En el 1970, sería el 13 o el 14 de agosto de 1970, y ahí hay uno que fue en el coche, fuimos, este que, bueno, le llaman, ahí está, dice, el rigote y la gafaseta, dice, se llama, pero es el zapatón. Tiene nombre flamenco, bol flamenco. Íbamos él y su hermano más chico, ¿cómo sería su hermano? Si es más chico que el socatón, ¿cómo se llama? ¡Hola, hola, hola! ¿Es socatín? ¡Hola, hola! Hoy íbamos los tres a Bobadilla a recibir a Pepe de la Matrona, que venía a recibir el homenaje de la primera porra, que fue aquí en la Plaza Ochavala, el 16 de agosto del 70. Entonces, yo no sé si Pepe tenía algún buen recuerdo de Medina Sidonía. Y desde que salimos de Bobadilla, ¿tú te acordarás? Hasta que llegamos a la Fuente Antequera, no paro de decir, aparte de hablar de cien cosas más, porque él tenía buena lengua, cada dos o tres minutos, o siete o catorce, decía, pero bueno, muchachos, ¿a dónde vamos? ¿A Archidonia? Y o el sopatón o el sopatín o yo le decíamos, no, Pepe, no, vamos a Archidonia. Y él decía, ah, sí, a Archidonia. ¿Y esa es la cosa? ¡Ahí está! ¿Le resta un aplauso? ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!